Hola, soy Juliana Villegas Franco, tengo una marca de ropa que se llama UCA de ACO en la cual hacemos prendas femeninas casuales y tengo una pregunta para soluciones en tu mundo. ¿Qué requisitos debo cumplir para vender mis productos en otros países? Juliana, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese reto que tienes con tu emprendimiento y aprovecho también para agradecer a todas las marcas y las entidades que hacen posible la realización de este programa. Ellos son Frisbee, la Fundación Frisbee, Seipa Powered by Arizona State University, con fama, CISTE Crédito, la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, juntos hacemos empresa. Muchas gracias por creer y por confiar en este programa que le apuesta tanto al sector del emprendimiento. Juliana, y ahora sí, conozcamos un poco más acerca de tu emprendimiento. UCAEACO tiene un propósito, que es inspirar a las personas a ser conscientes, creando conexiones multidimensionales, llevándolos a alcanzar sus metas de vida a través de la versatilidad, honestidad y la sostenibilidad social para cambiar el mundo. Este emprendimiento comienza en el 2023 su ejecución, pero su planeación y proyección está desde el 2019. En este momento genera un empleo directo y 17 indirectos. Trabajamos en su mayoría mujeres cabezas de familia. Nuestro mayor objetivo, volvernos visibles, ser una marca cercana, una marca consciente, una marca asequible, que pueda seguir brindando prendas versátiles, prácticas cómodas, tener mucha diversidad en tallas y en diseños. Magia, deporte, cultura, aventura. Del 19 al 23 de julio, Urabá vivirá una fiesta única, un espectacular carnaval de vida en torno a la diversidad e identidades, el turismo, la gastronomía, la no violencia, la vida, la alegría y el valor deportivo que quedará por siempre en nuestra mente y corazón como el carnaval de vida más grande de la historia en el departamento. Toda la información en www.antioquia.gov.co Unidos, Gobernación de Antioquia. Juliana, muchas gracias por compartirnos tu emprendimiento. Muy bonita la ropa. Y bueno, aprovecho también otra vez para agradecer a todas las marcas que hacen posible la realización de este programa. Ellos son Frisbee, la Fundación Frisbee, SEPA Powered by Arizona State University, Confama, CIS de Crédito, la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa. Juliana, te cuento que este reto que tú nos planteas, varias personas, varios emprendedores también nos lo han planteado y tenemos otros dos programas que te vamos a dejar el enlace en la descripción de este video donde vas a poder encontrar información acerca de internacionalización. Y por supuesto, pues vas a escuchar en esta oportunidad a nuestra experta invitada. Ella es Diana Merulanda de Exportalo Fácil. Ella, por supuesto, te va a dar una respuesta más personalizada, pero los otros programas puedes verlo para que también tengas una idea de las condiciones, de los requisitos generales que piden para un proceso de internacionalización independientemente del producto o del servicio que se desee internacionalizar. Así que esos otros dos programas anteriores te van a dar muchas más pautas y este, por supuesto, va a ser más enfocado en tu producto en específico. Escuchemos a Diana, que ella te va a dar toda una explicación de lo que necesitas. Hola Juliana, un gusto saludarte y muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, lo que primero debes saber o comprender es que para poder llevar mis productos o servicios al exterior debo ser personería jurídica, porque en Colombia es obligatorio cumplimiento de facturar IVA y para ello necesitamos la factura electrónica. Pero es más importante que sepas que todas las exportaciones están exentas de IVA. Diana, pero ¿cómo así? ¿Necesito ser SAS y facturar IVA? Sí. Cuando yo emito una factura en dólares, lo primero que hago es poner IVA en cero para poder cruzar el IVA de las ventas locales o de las compras locales del material que utilicé para hacer mi producto y luego cruzarla con el IVA que no vendí o no cobré porque el producto iba a estar fuera de Colombia. Recuerda, el IVA es bimensual para podérmelo descontar en temas de exportación. Ahora bien, encuentro mi marco de referencia y yo a quién soy, yo a quién me parezco y a quién no me parezco y cómo hablan las personas o cómo hablan las marcas a esas personas que son sus clientes. Empiezo a investigar, a mirar redes sociales, a mirar el empaque en que llegan los productos al exterior, a revisar las condiciones en que se venden esos productos. Las listas de precios son supremamente importantes. Analizo la calidad del producto, el segmento al que va dirigido también es muy importante porque, Juliana, no tiene sentido que yo utilice insumos de baja calidad y pretenda venderlos a unos precios exorbitantes. No. También hay que ser supremamente conscientes con toda esta cadena productiva o con toda esta cadena de ventas al exterior. Otra cosa supremamente, o sea, ya identifiqué que soy SAS, ya tengo identificado quién es mi marco de referencia, a quién me parezco, Juliana, y a quién no me parezco. También es muy importante. Bien, entonces sigo identificando, es cómo le voy a hablar yo a mi cliente. Empiezo a buscar mi arquetipo. ¿Quién es la mujer u caeco? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué nivel adquisitivo tiene? ¿A dónde le gusta estar? ¿Qué tipo de mujer cabe en las prendas que yo estoy diseñando? Una vez yo tengo esos insumos, pues yo ya empiezo a tocarle la puerta al de marketing digital y le empiezo a decir, hey, marketing digital, venga, yo tengo mi Canva, yo tengo mi perfil de cliente, yo ya tengo mi arquetipo de marca, venga que con esos tres insumos vamos a montar una campaña para poder llegar a más seguidores o a clientes efectivos, pues que hoy es la idea. Entonces, listo, me preparo, funciono, y empiezo también a buscar en qué países en el mundo está el cliente que yo estoy buscando y cómo hace mi marca o cómo hace mis prendas para adecuarse a ese mercado. Y quiero ser aquí supremamente empática con esto, Juliana. Si tú le vas a hablar o le pretendes bander al americano, que es mucho más alto que el latino y mucho más voluminoso, pues las prendas tendrían que acomodarse a ellos, no a las personas que yo quisiera venderle. Porque entonces también tengo que definir, le hablo al americano, le hablo al europeo o le estoy hablando al latino. Y aquí quiero que sepas, Juliana, que el colombiano nunca será tu cliente en el exterior. Porque lo primero que va a hacer es tomar tu precio de venta internacional y multiplicarlo por la TDM. Te queda supremamente fácil hacerlo. Y va a decir, oye, pero si yo compraba ese producto en 200 mil, ¿cómo me lo estás vendiendo en 200 dólares? Claro, es que recuerde que usted en Colombia tiene que pagar renta, tiene descuentos bancarios, tiene adicional que pagar un IVA, unas retenciones y un montón de impuestos que deben de estar dentro de ese producto. Y no puedo poner el precio de venta internacional con base al salario mínimo que tiene Colombia. Porque es que el que te está comprando en el exterior no vive en Colombia. El que te está comprando está fuera de este país con otras condiciones de mercado, con otros salarios diferentes. Entonces, si yo le voy a vender un producto en 50 dólares a alguien que se gana 2 mil dólares como salario, ¿tú crees que va a creer que el producto es de buena calidad o que está bien hecho o que no es chino? Se le van a generar muchísimos interrogantes y va a quedar con esa sensación de que hay algo que no funciona. Es ahí donde se hace vital que siempre los compradores, cuando nosotros vamos a vender esos productos al exterior, tengamos en cuenta ese marco demográfico, ese marco económico, antes de poner las listas de precios. Listo, entonces ya pasé por la constitución, ya pasé por el marco de referencia, por el marketing digital, ¿cómo poner los precios? ¿Cómo me pagan? ¿Cómo llega el dinero al país? Es importante que todos, que siempre lo tengamos presente, Juliana, que la única manera por donde yo puedo recibir dólares procedentes de una exportación son por los bancos. Yo no puedo recibir dinero producto de exportaciones por estas casas de cambio y cosas así. Eso no está permitido. Yo necesito tener una cuenta bancaria y pedirle al banco que me dé la coordenada y nada internacional para yo poder escribir y mandársela a mi cliente para que mi cliente me haga la transferencia. También me pueden pagar con tarjetas de crédito. Pero mucho cuidado deben de negociar con la empresa o revisar muy bien las condiciones o la letra menuda de estas plataformas de pago porque resulta que muchas de ellas tienen letra menuda con muchas exclusiones que no te van a servir en el momento de que tengas un problema por un fraude o que te hayan metido una tarjeta clonada o algo por el estilo. Entonces es muy importante que te detalles a leer esa letra menuda de todas las plataformas de pago. Debes de buscar la que mayor cobertura tenga, pero también debes recordar que tú no meterías tu tarjeta de crédito en una plataforma que nadie conozca. ¿Cierto que no? Te daría mucho susto. Eso mismo van a pensar tus clientes. Y es ahí donde yo enlazo esto con la página web. Es vital, necesario, obligatorio tener una página web porque tu cliente del exterior no va a poder venir a Colombia a mirar tu punto de venta, a mirar si la empresa sí existe. Lo único que tiene contigo es una página web y es ahí también donde se generan tantos fraudes tan a menudo porque montan unas páginas web espectaculares y cuando a la hora del té te van a venir a comprar resulta que la empresa no existe o era un fraude. Entonces prepara muy bien esa página, arranquéala bien, págale publicidad, págale Google Ads para que vaya teniendo más cobertura internacional y sea una página de fiar. Con estos insumos no me queda más, Juliana, sino decirte que el camino internacional es una cosa maravillosa. Realmente yo soy enamorada de las exportaciones. Creo muchísimo en el producto colombiano porque el producto colombiano es de la mejor calidad que uno pueda conocer o conseguir en el mercado y que solo es tomar una decisión. Yo a qué mercado me voy a enfrentar. Yo quiero seguir vendiendo local o no, definitivamente no, Diana. Yo quiero que abramos mercado, que lleguemos a otros países. Pero es un tema de convencimiento, un tema de que yo misma lo debo interiorizar y crear muchísimas estrategias para que mis productos puedan llegar a otros mercados. Y el último mito que yo quiero quitar en este momento es el tema del flete. Muchas personas dicen que los fletes son demasiado costosos y eso realmente no lo es porque hemos hecho con muchos empresarios ejercicios de cómo llevar sus productos a otros países y nos damos cuenta que o está mal costeado el producto o tengo malo mi marco de referencia o no estoy vendiendo una experiencia con mis productos y eso hace que el flete sea mucho más caro que el valor de lo que estoy vendiendo. Así que te dejo todas estas píldoras. Recuerda escribirle a Marca Colombia para que te den la marca de tu producto, la marca Colombia, y se la pongas a tus productos. Y también no olvides los códigos de barra que todavía están gratuitos por Colombia Productiva. Cuídate mucho, un abrazo, bendiciones y éxitos para tu marca. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Diana, tú como siempre tan querida, dándonos esas respuestas tan específicas, muchas gracias por toda esa respuesta. Espero que a Juliana le haya servido muchísimo, que entienda ahora qué es lo que tiene que hacer con su marca y por supuesto que le haya servido a todos los emprendedores quienes nos estén viendo en este momento a través de nuestras redes sociales, a quienes por supuesto les extendemos la invitación a que participen de este programa si no lo han hecho, que nos envíen sus retos a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo. Nosotros estamos muy pendientes de leer lo que ustedes nos escriben y de buscarles esa persona experta que pueda plantearles una solución, una posible indicación frente a lo que ustedes tienen que hacer para lograr esos objetivos que tienen con sus negocios y con sus emprendimientos. Así que los invitamos a que sigan muy conectados a este programa. Lo transmitimos todos los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde por el Facebook y el canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. Esto es Soluciones en tu Mundo.